Mi objetivo como prosecretario es ampliar ese marco y trabajar en políticas que tengan que ver con otro tipo de diversidades. A mí me preocupa profundamente el auge que ha habido en los últimos tiempos del antisemitismo, por ejemplo. Cómo esta sociedad que se tilda de tolerante, como es la uruguaya, y uno rasca un poquito y los prejuicios raciales y antisemitas particularmente están muy presentes. Bueno, eso hay que trabajarlo. Está el tema de las diversidades funcionales, eso que la gente llama discapacidades, un tema muy importante también. Vamos a abordar la diversidad en un marco más amplio que lo que la gente entiende por diversidad. Los objetivos son muy realizables y muy sencillos en un primer momento. O sea, son realizar eventos, actividades concretas que generen opinión. Empezar a generar opinión interna en el partido, eso como un primer paso. O sea, talleres, charlas, conferencias. La primera, para que la gente vaya viendo, va a ser este jueves que viene, el jueves 20 de agosto, en la casa del Partido Corrado Montevideo. Va a ser miradas sobre el bullying, un tema bien importante, ¿no? Que hace a la diversidad, pero que también hace a mi rol docente, ¿verdad? El rol de la educación. Esa va a ser la primera actividad. Tenemos cuatro panelistas de lujo. De lujo. Derecita González, en tema educación. Martín Bueno, que es abogado especialista en móvil y bullying. La profesora Jaina Leoni, que lo va a tratar desde el punto de vista del bullying homofóbico específicamente. Y una compañera, que me van a disculpar, pero no recuerdo el nombre porque no la conozco en persona, que trabaja con Amado y que es integrante de la Amnistía Internacional, que va a enfocar el tema con derechos humanos. ¿Existe la posibilidad de que estas actividades se realicen también paralelamente o se repliquen acá en un departamento como Maldonado? Totalmente, sin duda que sí. Yo, es más, ya me contacté con Marco Correa, le di uno de los cediles del Partido Corrado en la Junta, para que me averigüe cómo se puede conseguir espacio, porque yo quiero trabajar desde acá también. Gracias.